La Policía Antidrogas de Tingo María detuvo a un exdirigente cocalero procesando droga en laboratorio clandestino en el centro poblado de Subte, en Huánuco. Se trata de Simeón Juanán Silvestre, quien habría formado parte de una organización que defiende los intereses de los cultivadores de coca. Un exdirigente cocalero del Alto Guayaga fue capturado por la Policía Nacional del Perú cuando se encontraba macerando hoja de coca en un laboratorio rústico para elaboración de pasta básica de cocaína PVC, en compañía de un menor de edad. Además, agentes antidrogas destruyeron tres laboratorios clandestinos de droga y abundantes insumos químicos. Ello ocurrió en el marco de un operativo desarrollado por efectivo del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Potal de Tingo María, en el sector de Huáscar, en el centro poblado de Subte, distante a 25 kilómetros de Tingo María por carretera firmada. Todos estos, dirigidos por el comandante PNP Alexis Bamón de Chumpitás. Los agentes antidrogas ubicaron y detuvieron al exdirigente cocalero, Simeón Juanán Silvestre, de 58 años de edad, quien se encontraba pisando hoja de coca para luego transformarla en droga. Se encontraba acompañado por el adolescente de las iniciales JIP de apenas 16 años, Juanán Silvestre, y el menor fueron trasladados a las instalaciones del Adilandro para llevar a cabo las investigaciones respectivas. Fuentes policiales aseguran que la operación policial neutralizó la producción de aproximadamente 45 kilos de PVC. Igualmente, informaron que Juanán Silvestre fue uno de los más reconocidos dirigentes del gremio cocalero del Alto Guayaga y fue artífice de numerosas huelgas en la localidad. Posteriormente, se desvinculó de las dirigentes del Zamar Partido y Nancy Obregón por discrepancias en la conducción dirigencial y pasó a formar parte de la Central Nacional de Cocalero del Perú, Cenacop. Hoy, se encuentra recluido en la sede del Adilandro en Tingo María y esperará una condena por tráfico de drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!